Moradores del asentamiento Mano, El Rosal, perteneciente a los algarrobos, muestran su incomodidad debido a que constantemente les arrojan basura en su zona y aseguran que esta nueva gestión no hace nada para dar solución. Aparte de la basura, el problema es que no se acercan acá las autoridades para pedir el voto si vienen a casa en casa. Y ahora que estamos 26 de octubre, ya nadie viene, nadie se acerca. Estamos abandonados. Ni una autoridad se acerca por acá. A partir del señor alcalde de Praxis, se van a que se acerque acá. Cuando quería el voto, así se acercaba de casa en casa. Ahora, abandonados acá. Ni sabemos de nadie. Así que sean más claros. ¿La basura es el único problema que tienen en esta casa? El problema es que estamos abandonados, francamente. Porque querían que le den el voto. Los vecinos tienen que buscar la manera de votar sus desechos sin afectar a otros, puesto que desde que se inició la gestión del electo alcalde Praxis de Yaxahuanga, afirman que hasta la fecha no ha pasado ni un carro recolector de basura. ¿Qué tenemos ustedes? El asentamiento humano que está ubicado dentro del distrito 26 de octubre y limita con Piura, los vecinos llevan sus desechos para que los carros de la Municipalidad de Piura se los lleve, pero ellos son rechazados y muchas veces agredidos verbalmente. Sí, desde que cambió el distrito, el carro a la basura no se acuerda de venir por aquí, aparte que ni se acuerda de venir aquí. Si nosotros llevamos la basura al frente cuando pasa el carro, el carro nos rechaza, nos ignoran, nos dicen que no, que nosotros no tenemos por qué llevar la basura allá, porque como se llama, nosotros tenemos que reclamar que para eso estamos pagando en nuestros recibos los derechos que es que pase el carro a la basura, tanto el serenazgo, pero ninguno de esos servicios nos toman en cuenta. ¿Se les fijan las autoridades? Sí, nosotros lo que queremos es que hagan algo, pues porque nosotros ¿dónde vamos a tener la basura ya acumulada? Tanto microbio que tiene la basura, más nuestras criaturas que están pequeñas. Miren Beto, esto como lo tienen, que parece un propio barranco, porque aquí viene la gente y vota tanto de noche, de madrugada, viene gente de Los Ángeles, acá tiran los sacos de basura, bolsas de basura, vienen de allá de los de la Florida del Norte, pasan con sus motos, dejan tirando los sacos, no es dable tampoco señorita.